Hola, muy buenas entidades, yo soy Reiseken y estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal de youtube. Estamos aquí con un nuevo vídeo para escoger nueva serie del canal justo después de Fire Emblem Engage. He pensado que lo mejor para escoger nueva serie, antes de decirla por mí mismo, de manera autoritaria, lo que vamos a hacer es un nuevo sorteo, en este caso para escoger qué serie vamos a ver aquí en el canal. Lo haremos totalmente aleatorio, veis que tenéis aquí en la pantalla como podéis comprobar, tenemos digamos la ruleta en sí que ya hicimos alguna vez aquí en el canal para escoger serie. Ya sabéis que normalmente en el canal subimos jrpgs, hemos subido gameplay de variedad ¿no? Así como un poco de Tetris Attack, un poco de Pokémon Puzzle Link, Super Mario World, quitamos la serie y no la terminamos, tenemos varias propuestas. En esta ocasión pues tenemos un poco variado, tenemos jrpgs y tal, y después tenemos otro tipo de juegos como puede ser Kibia la Terra Olvidada, después tenemos creo que he puesto alguno que tampoco era un rpg, ahora no me acuerdo bien, o son todos que no me acuerdo. Ha sido Star Wars Fallen Order, que es un rpg pero no, bueno, es un un souls lag, bueno, un juego parecido a un Demon's Souls pero basado en Star Wars ¿no? O de aventuras. Bueno, para variar un poquito también he pensado, bueno, si toco uno de estos pues también creo que da un poco de variedad aquí en el canal. Incluso no lo he puesto, podría haber puesto, pasarnos a un juego de la Super Nintendo, de, digamos que está puesto en el Switch Online como el Zelda Link to the Past o, que no me lo he pasado nunca, o por ejemplo Donkey Kong Country o Super Mario World, ahora sí terminarlo, no sé, no lo he puesto pero bueno, las series que tengo pensadas para hacer después de Fire Emblem Engage están aquí ¿vale? Esto lo vais a ver a posteriori, veis que tenemos un nuevo micro ¿no? En este caso, y creía pues oportuno, pues, bueno, ya que estamos puestos, pues, ehhh... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios! ¡Dios! 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 Bueno, no sé por qué, bueno, no pasa nada, ya habéis visto un pequeño corte, pues nada, como os he comentado, pues vamos a ver qué serie nos va a salir en el canal, ya sabéis, totalmente aleatorio, solamente he dado un giro de prueba para ver si funcionaba bien mientras se capturaba y he visto que sí, ¿vale? Lo que vamos a hacer, pues entonces, como siempre, ehhh... lo que pasa que... necesito, necesito... no sé si hacerlo así, para así borrar, ¿vale? Vale, para así borrar... cerrar banner... que aquí hay muchas cositas que no quiero que se vean... Bueno, no pasa nada, veremos esto, no... no hay más. Sí, claro, quería anular... a ver si había alguna manera, pues esto de ponerlo... suponer... No, 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 no... vamos a reiniciar esto, vale, así... vale, ehhh... nada... Ah, pero... si ponemos a ver, un segundo, ¿eh? Si ponemos eso, pantalla completa... No. Tenemos que... tenemos que ponerlo así, ¿vale? Pues vamos a hacer esto, veréis anuncios por aquí, no pasa nada, lo haremos así, lo escondemos, ya está. Vale, total, habéis visto un pequeño corte aquí. Pues nada, estos son los juegos que vamos a hacer, que tenemos aquí preparados, cuando nos salga uno, ya sabéis, eliminamos, y el que quede al final, sea el que jugaremos. Pues nada, vamos allá, vamos a dar el primer giro de ruleta, a ver qué juego tenemos que ocultar, a ver, qué juego tenemos que borrar de la lista. Y el primero en salirse, Final Fantasy X. Final Fantasy X al hoyo. Estos fuera, vale. Dejando ese 10. Fuera. Uno menos, ¿vale? Y así vamos haciendo. Esto está emocionantísimo, a ver qué se nos va a quedar al final, ¿eh? Ojo, cuidado, ojo, cuidado con la ruleta. Que ruleta siempre nos depara muchas sorpresitas. Persona 5 Royal. Fuera también. Vale, Royal es... a ver aquí. Otra serie que se va al hoyo, otro juego que no jugaremos. Vamos allá, le hemos girado la ruleta. Ya sabéis, esto lo jugaremos después del Fire Emblem Engage. Esto lo tendré subido esta semana, ¿vale? Y el siguiente... Age of Eternity. Por poquito, ¿eh? Por poquito se ha escapado Final Fantasy VII Remake. Pero no sería Remake como tal, sino sería Remake Integrate, ¿vale? El de PlayStation 5. Vale, vamos allá. Vamos a iniciar la ruleta. Van quedando cada vez menos. A ver qué juego saldrá ahora. Todo el mundo está expectante aquí para ver qué serie se va a cometer la siguiente en el canal. Harvestela fuera. Harvestela también. No quiere que lo juguemos, la ruleta. Vale, vamos allá. De momento, nos estamos escapando a un juegazo que me fue en Fantasy X. 10. Vale. El siguiente... Nino Kuni 2. También no quiere que juguemos la ruleta. Es muy caprichosa la ruleta. Vamos allá. Para el siguiente... Cada vez van quedando menos. Las posibilidades para jugar uno de estos juegos va aumentando. Y el siguiente... Otopath Traveler 2. Otopath Traveler 2, que tenía muchas ganas, pero al momento no quiero que lo juguemos. Vale, vamos allá. Vamos a ver qué juego ahora queda eliminado. Todo el mundo está temblando del miedo para que no sea el escogido. Xenover Chronicles X, fuera. Vale, ya van quedando menos de juegos. Lo bueno es que hay algunos de estos que son más cortos. Y después tendremos la posibilidad de jugar otros juegos más a posteriori. El Tactics Ogre, fuera. Fuera Tactics Ogre, de momento. Vale. Y van quedando menos, eh, gente. Vamos a ver qué juego nos quedará al final. El siguiente en desaparecer de la lista. El Star Wars Fallen Order. Van quedando menos. Te van quedando menos juegos. A ver cuál será el siguiente. Cada vez menos posibilidades. Menos juegos. Y vamos a ver qué es el siguiente. Kirby, la Tierra Olvidada. Quiere que juguemos JRPGs, eh. Lo que queda más o menos son JRPGs. Deficientes estilos, pero... El Nia Automata se llama hack and slash. De alguna manera, pero bueno. Vamos a ver qué juego es el siguiente. El Astry Ascending. El Astry Ascending, fuera, también. Va quedando... Ya van quedando solamente seis juegos, eh. Esto ya sea muy rápido. A ver qué va a ser el siguiente en desaparecer de la lista. El Life Alive. Clásico de Square Enix que también se queda fuera. Se van quedando, pues... Unos cuecitos de aupa, eh. A ver cuál es el siguiente. A ver cuál es el siguiente. ¡Uf! El Death of Arise. El Death of Arise, fuera. Madre mía, madre mía. Quedan cuatro ya. Nia Automata, Shin Megami Tensei. Final Fantasy VII Remake. Y... Thales of Xperia. A ver cuál es el siguiente que desaparece de la lista. El Death of Xperia. Pues ya quedan... Tres, eh, gente. Vamos allá. Vamos a ver qué juego nos toca. En el siguiente. Vamos a ver qué juego nos toca. En el siguiente desaparecer de la lista. Final Fantasy VII Remake. Y la cosa estará entre Shin Megami Tensei V. Y... Nier Automata. O sea que... Ojo, ojo. Ojo para ojo. Y creo que la cosa estará en... En el siguiente nos toca Shin Megami Tensei. ¿Vale, gente? Pues nada. El ganador ha sido... El Shin Megami Tensei V, ¿vale? Por lo tanto, este sea el juego que jugaremos a partir de que terminemos el Fire Emblem Engage. Shin Megami Tensei V. Bueno, es un juego que no avance mucho. No entendía muy bien el tema de las fusiones de monstruos y tal. A ver si después con la... Con... Con la serie nos vamos fijando mejor. En cómo... Cómo funciona el tema. Porque, claro... Lo jugué en plan rápido y tampoco me centré mucho, ¿vale? Sé que es un juego bastante largo. Pero bueno, veremos a ver qué, ¿vale? Pues entonces el siguiente juego en formato serie que vamos a jugar aquí en el canal de YouTube. Es Shin Megami Tensei V, ¿vale? De la Nintendo Switch, en este caso. Otra vez. Y nada. Vamos a ver qué nos espera en este juegazo de la Nintendo Switch. Pues nada, gente. Hasta aquí este vídeo de hoy. Vídeo... Cortito. De ruleta. Para escoger serie del canal, ¿vale? La siguiente serie que vamos a hacer después del Fire Emblem Engage que estamos ya a puntito, puntito de terminar. Esto lo tendréis subido esta semana. No sé cuándo. Lo tendréis subido esta semana. Hombre, yo supongo que para el viernes, ya que normalmente no puedo hacer vídeo, pues creo que el viernes lo tendréis subido en el canal. Y nada, gente. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo o os está gustando el contenido del canal, ya sabéis que tenéis un buen like. Os podéis suscribir al canal para no perderos ningún contenido que vamos subiendo aquí en YouTube. Y, sobre todo, agradecer a todo el mundo el apoyo que le estáis dando al canal y a las series que vamos haciendo por aquí en YouTube. Como, por ejemplo, la de Fire Emblem Engage que ha tenido una buena acogida y tal. O sea que, muchas gracias a todos, de verdad, se agradece un montonazo el apoyo. Gracias a todos por estar aquí un día más aguantándome. Ya sé que no soy el mejor orador que hay, pero bueno, como mínimo, espero que os vaya gustando todo lo que vamos haciendo por aquí. Y ahora sí, gente, ahora sí que me despido. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Chao, chao, cuidaos mucho. Hasta luego.